El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. Bueno, ¿y qué? ¿Así cuidas todas tus pinturas? Sí, hay que quitarle un poco del paso del tiempo. Bueno, pues está muy bien, me da mucho gusto. Estamos aquí en El Music viendo tu más reciente exposición. Y a ver, cuéntame una cosa, ¿qué tipo de loneta usas y por qué con este color? Porque vamos explicándole al público que los pintores tienen sus trucos. Sí, me gusta usar esta loneta en color neón. Hay varias, si te fijas, en color neón porque mapeo antes de sellarla y gano mucha luz. Entonces, sobre todo aquí que estoy pintando naturaleza, todos estos tonos se enriquecen con el fondo natural de la tela. ¿Quiere decir que estás usando pintura un poco transparente, tipo veladuras? Sí, veladuras y además estoy aprovechando, te digo, la naturaleza de la tela. Muy bien, pues entonces vamos a platicar sobre tu pintura. Esto es El En Arte, bienvenidos a una emisión más de este programa pensado para ustedes, para que entendamos todos de qué se trata esto de las artes plásticas. Yo soy Marielena González, él es Lalo Lugo, un artista nacido en la ciudad de Cuernavaca y como tal se comporta, nos va a compartir la exuberancia de la naturaleza morelense, pero también qué es lo que se genera en su espíritu a partir de su formación en una ciudad en donde el arte popular es presencia continua, en donde la arquitectura de la Catedral de Cuernavaca, del Palacio de Cortés, fueron generando en él una cultura visual que vamos a ir deslindando en su obra pictórica presente aquí en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Bueno, algo de lo que podemos entrever muy fácilmente es la influencia de la cultura popular mexicana, de la artesanía popular, nos recuerdan las artesanías del sur, del país, y también tu cultura visual, la historia del arte, los flamencos, estos arreglos florales que no son solamente decorativos, que tienen su truco en la historia del arte. En algunos casos entre los flamencos son vanitas, eran para decirle a la gente que las cosas son perecederas, que tienen una vida muy corta, que tienen... En ese caso estás tú jugando con este concepto de la historia del arte, porque sí veo que hay además la presencia de animalitos en tu obra. Sí, totalmente. O sea, sí toma mucho este valor de esa época. Por eso hay muchas flores que están escurriendo. La vida que se les está escapando de alguna manera, que regresa a la tierra. Es una forma contemporánea de vanitas inventada por ti, y eso es lo que los historiadores del arte mencionan, como la creación de un estilo, la consolidación. Por eso podríamos pensar que Lalo Lugo está dejando de ser un artista emergente y está conformándose como un artista hecho, digamos. Y esta cualidad de los escurrimientos de la pintura le da un tono enrarecido, un tono extraño a tu pintura. Y esto me lleva a pensar que quizá las mismas flores no son precisamente unas flores que tomaste de un jardín, son flores con un simbolismo especial. Claro, sí, o que tienen una presencia importante en mi memoria. Por ejemplo, las reinas de una noche, ¿no? Que me acuerdo así, por ejemplo, en casa de mis papás, o en casa de Gobi también, que a veces hasta hay reuniones para ver el florecimiento de estas flores, ¿no? Que además muchas son pitallas, ¿no? Y tú de chiquito te formaste en un ambiente que tenía que ver con peces, ¿no tus papás tenían un acuario? ¿Tienen un acuario? Criadero de peces, uno de los más grandes además del país. Y bueno, además mi papá colecciona plantas de siempre. Y pues sí, rodeado siempre tanto de vegetación como de fauna. Pero más allá tenemos a un entolo achado por acá. A ver, cuéntame que este personaje que yo conozco que se llama Mario. Sí, Mario. Y que tiene un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver con estas flores de toluache? Porque ya ahí estaríamos hablando que eres un artista neosimbolista también. Pues es la magia, ¿no? De las plantas, ¿no? Todos sabemos un poco esto de andas entoloachado, ¿no? Entonces, es un poco jugar con esa idea del falso enamoramiento, ¿no? Es como un enamoramiento artificial. Pero más allá de eso, la historia de esta planta es muy profunda en la tradición prehispánica. En la herbolaria, en la herbolaria mexicana. O sea, realmente se usaban también para sanar heridas del corazón. Uy. De eso necesitamos todos sanar. Para eso las usaban, ¿no? Para eso las usaban. Entonces, es, pues sí, una representación muy simbólica del toluache, ¿no? Con el nudo en la garganta, como dices, ¿no? Que te cancela la voz y también el pensamiento. Te cancela la voz, pero además es una zona que está entre el pensamiento y el sentir. Es cuando uno no sabe qué hacer, si pensar o sentir. Seguirte por la razón y curarte a partir de la lógica o hacerle caso a tu corazón. Y ¿sabes qué me encanta? Aquella magnolia que quiero que me expliques. Ese tratamiento muy pastoso, muy pictórico, como en esta pintura. Y vámonos a las otras dos salas a ver cuál es tu obra íntima en el dibujo y la ciudad de Cuernavaca. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias por ver el video. Y es que aquí el tratamiento, Lalo, es mucho más fluido, más pausado en tu quehacer. Un modelado mucho más tradicional en este hermosísimo abrazo de árboles, en donde además hay unas presencias enigmáticas. Cuéntame sobre este modelado, a diferencia de lo pastoso de otras piezas. Bueno, es que este fue para la Bienal. Además sí tuve más tiempo para trabajar, era otro ritmo, porque también era otra búsqueda. Era un cuadro de concurso, una pieza para concurso. Exacto, entonces, es muy diferente un cuadro. Yo pienso que envías a un concurso cuadros de una serie para un museo. Y bueno, aquí son árboles representativos de las barrancas de Cuernavaca, que son los primeros habitantes de nuestra ciudad, yo así los veo. Y estas sombras son riquísimas porque nos hablan de un segundo plano, no solo en términos espirituales, sino en términos plásticos, y nos dan un ambiente un poco enigmático para estos pájaros. Es habitual la presencia de personajes enigmáticos, misteriosos, sería la palabra, en tu pintura, como aquellas que tenemos aquí, que no estás aludiendo, me decías, a personajes de la raza negra, sino, cuéntanos. No, aquí más bien la negritud habla de la ausencia de un individuo. Entonces es solo el hábito, lo que queda como representación. La silueta de la persona. La silueta, ¿no? Claro. ¿Y la ausencia del individuo es la ausencia del alma? ¿Tiene que ver con estos escurrimientos que le haces a la pintura también? ¿Nos está yendo la vida? ¿Nos está yendo el espíritu? Pues más bien es la presencia del recuerdo. A mí me gusta más verlo así, como la presencia del recuerdo que como la ausencia del alma. Los veo más como gente que ya estuvo y que persiste en la memoria, ¿no? O en la memoria colectiva incluso pueden ser, no sé, desde leyendas hasta personajes que antes se veían por la calle y de repente ya no están. Pero entonces no estás hablando de, o estás hablando de personajes o de personas muertas. De alguna manera sí, porque pueden ser fantasmas. O sea, nada más ve a la niña de la garza. Yo la veo como fantasmagórica totalmente. Y contrapuesta al ideal de belleza, que es la garza blanca, la que no ensucia su plumaje, ¿no? Exacto. Qué interesante tu pintura y con estos colores rosa y verde, que son complementarios, que repites allá. Sí, sí, sí. Me gusta mucho jugar con estos elementos que tienen que ver con la ternura. Están muy ligados, perdón, también a la floración, ¿no? El rosa y el verde hablan mucho de eso, de la ternura botánica. Sí. ¿Y los pájaros, Lalo? Pues los pájaros habitan ahí, en todos lados. ¿Los pájaros cooperan con la vida? Claro. Reparten vida. Reparten vida, reparten semillas, reparten polen. ¿Qué te parece si nos vamos a la otra sala a ver tus dibujos? Vente. ¿Qué te parece, Lalo? Te apropiaste de un libro de grabados antiguos y estás dibujando sobre ellos. Y entonces, cuéntame, ¿de qué manera te inspiran las figuras del artista precedente? Bueno, esta colección en particular se llama México y los mexicanos. Sí. Y es un trabajo de un investigador inglés de la época de la ilustración, acerca de México, sus paisajes y sus habitantes. Sí. Entonces, es una serie de 15 grabados que intervine. Aquí solo muestro una parte de ellos. Y bueno, me gusta, por ejemplo, aquí, ¿no? En esa época tú sabes que las castas seguían todavía muy expuestas. Incluso hay un gran capítulo de la pintura de casas en la historia de México. Exacto, ¿no? Entonces, aquí todos los personajes, pues los emparejé con tinta negra, ¿no? Solo dejé las siluetas y puntitos blancos como ojos. Y bueno, metí elementos, sí, fantásticos, ¿no? Como esto que fluye, que sale de la tierra y que de ahí emerge un ojo. Pero que es un ojo, es el ojo de la tierra que nos ve, digamos. Exactamente. Y entonces, estos personajes, ¿qué hacen? ¿Una relación con el cuerpo humano? ¿Es una cara humana, pero al mismo tiempo es una especie de monstruo? ¿Tiene que ver con lo monstruoso? Mira, aquí pasa lo mismo casi que con los personajes de aquella sala, ¿no? Aquí, si te das cuenta, tiene ramificaciones que vienen de la floresta, ¿no? Entonces, sí es como una presencia humana, de alguna manera, que están haciendo, pues, de este lugar en específico. Una imbricación entre la naturaleza humana y la naturaleza vegetal. Lo mismo que aquí. Que además aquí parecería un personaje marino, también. Sí, eso es algo más fluido, más, muy orgánico. O sea, ahí sí dejo como que fluya totalmente la mano y queda algo más abstracto. Y que forme parte de la composición, porque están desbordando el espacio pictórico. Muy interesante también la presencia de estos ojos, que recuerda a los surrealistas. Entonces, aquí hay que hacer la aclaración de que no es una pintura surrealista, porque el surrealismo se da en 1924 con el primer manifiesto, con André Bertón. Y el surrealismo pretendía representar sueños. Y no estás hablando de sueños ni de la presencia del inconsciente, sino de la fantasía libre, ¿no? Sí, yo creo que lo mío sí está mucho más ligado, como tú lo has dicho ya, al simbolismo. El simbolismo también tiene mucha magia y mucha fantasía. Entonces, sí creo que va más por ahí mi búsqueda y lo que represento. Y es muy interesante porque estas corrientes, que podríamos decir que eres un neosimbolista, porque el simbolismo se dio en el siglo XIX, pues son, a final de cuentas, corrientes neorománticas. Y el surrealismo es una de estas corrientes. Estás, en el caso de este retrato, también de Mario, que lo vimos en la otra sala, desconfigurando su rostro, también haciendo gala de esta cualidad tuya, de esta capacidad tuya de meter la fantasía, para partir de lo real y hacerlo totalmente fantástico. Aquí lo fantástico es mucho más evidente que el retrato realista. Claro, aquí como en las otras series me gusta. Este sí es un dibujo, tal cual una tinta china, el retrato de donde salió. Entonces, los divido a la mitad y me gusta imaginar que se desdobla, como que se desdobla hacia adentro. Y aunque suena algo muy extraño, pero sí me imagino como una disección interna. Y entonces queda un retrato muy complejo. O sea, me gusta mucho jugar con eso. ¿Sabes qué? Me encantaría verte trabajar. Nos invitas a tu estudio. Vamos. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué me encanta, Lalo? Y como soy metiche profesional de talleres de artistas, me encanta el olor de estas cosas, de estos elementos de pintor, aguarrás, óleo. Tus pinturas en el Museo de la Ciudad olean mucho óleo. Y este es un medio que tú usas para fondear, que me decías que tenía... ¿Tiene cera, aguarrás, trementina? Tiene cera, trementina, pues otras resinas, aceite de pino. Y es para dar estas texturas transparentes, pero al mismo tiempo pagas, ¿no? Para dar textura. Exacto. Para dar, para enriquecer las texturas total. ¿Y de dónde sacas tus recetas de artista? Fíjate que esta la aprendí a hacer en Querétaro. Déjame, ponme tantita aquí. A ver, te pongo tantita y te vemos en acción. Estás pintando un ave, ¿no? Un ave. Esta la aprendí a hacer en Querétaro. Cuando tenía 19 años, me fui a vivir para allá un tiempo y me metí a un taller muy interesante para producir pinturas y medios. Entonces aprendí a hacer pintura acrílica, óleo y... Es decir, no de tubo. No de tubo. No de tubo. Sino que tú preparándola, como hacían los artistas hasta antes del siglo XIX, que es cuando se inventan las pinturas industriales. Exacto, ¿no? Ya con pigmentos que son menos nocivos, porque tú sabes que la mayoría de estos pigmentos, entre más bonito el color, más venenoso, ¿no? Como los azules, el amarillo Nápoles. El cobalto, el azul del cobalto del azul. Claro. Tienen muchos minerales. Sí, por ejemplo, había una época en que el azul debías especificar cuántos gramos ibas a usar de azul, porque se hacía con oro, era óxido de oro. Entonces, imagínate. Para toda esta historia de los materiales, usamos los historiadores del arte o consultamos un libro que se llama El Mayer. Bueno, hay varios libros ya hoy en día de técnicas, pero uno se formó básicamente en aquellas generaciones con el libro Mayer, de las técnicas. Y cuéntame, ¿por qué estás poniendo esta ave aquí, ahora? Bueno, es parecida a estas del museo, ¿no? Un ave desintegrándose, formando parte del paisaje, ¿no? Como, pues tanto como personaje, como dándole su energía a las plantas. Formando, además, parte del espacio pictórico como un elemento abstracto. De un elemento figurativo podríamos pensar que se está convirtiendo en un elemento abstracto. Y estás usando parte, los colores análogos a la pintura, al fondo de la pintura otra vez rosa y verde, que además entre sí son complementarios. Y dirías tú que esta es una pintura alegre o es una pintura triste. ¿Qué nos dice Lalo Lugo del mundo, de su cosmovisión? Pues es alegre y triste, como todo lo que vivimos nosotros. Necesitamos ambas cosas para ser felices. Entonces, Lalo Lugo es un pintor feliz. Sí. Y es un pintor feliz en el contexto de los pintores de Cuernavaca, ¿felices o tristes? ¿Cómo ves el contexto de la pintura aquí en Morelos? Porque, pues ciertamente es que no tenemos muchas galerías. Pero, ¿qué nos dice Lalo Lugo del contexto en el que se forman los artistas? Y además hay dos escuelas de formación, sí. Justo ayer estuve pensando en esto, que me estás preguntando, porque ayer comí con Miguel Ángel Madrigal y con José Valtierra. Entonces, estábamos hablando de cómo son los alumnos en el SEMA, por ejemplo. Y yo me quedé pensando más allá de eso, de cómo a veces, o sea, haciendo poco lo que hay, como oferta cultural en este país, cómo a veces se desaprovecha. Tenemos lugares como la tallera, que ofrece talleres, obviamente, cursos, casi todos gratuitos. Sí. Que hay tan poca gente que atiende las convocatorias, que uno no lo entiende, ¿no? Habiendo dos escuelas de arte, por ejemplo. El Centro Morelense de las Artes, la Facultad de Artes de la Buena, la Escuela de Restauración de Marco Cherto también, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces, es un poco penoso a veces eso, ¿no? Cómo también ver que muchos nada más juegan a la escuelita, ¿no? Que no lo entienden como algo formativo, ¿no? Algo que los va a definir o que los puede definir para el resto de sus vidas de alguna manera muy positiva y, pues, a veces siento que lo desaprovechan. Oye, Lalo, y hablando de escuela, ¿crees tú que hay escuela morelense? ¿Que podríamos hablar ya de la generación de una escuela morelense de artes? Bueno, yo creo que sí hay una plástica morelense y simplemente hay que ver lo que hace Cisco Jiménez, por ejemplo. Yo creo que él, en su obra, se condensa muy bien Morelos. Morelos como tal, como un ente cultural vivo, creo que queda muy representado en su obra. Muy bien representado. Muy influido por la posmodernidad, porque además Cisco está pensando siempre en los conceptualismos y en él es muy patente la cuestión del lenguaje, ¿no? Y además está pensando en quién lo va a ver. Y, bueno, hablando de Cisco, lo van a ver fuera de México. Claro. Entonces, él como que sí hace muy bien esto de adaptar a Morelos para los demás. ¿Y hablando de Lalo? Hablando de mí. ¿Hay Morelos en tu pintura, está Cuernavaca? Ya lo dijimos al principio del programa, ¿está la exuberancia del paisaje morelense? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha contribuido en estos últimos años? Pues vamos a quedarnos, querido Lalo, con esta idea de que se puede ir más allá, buscando expresar qué es lo que vivimos en Morelos y qué es lo que la plástica morelense le regala al mundo, porque se nos está acabando el programa y nos tenemos que despedir. Yo soy Marielena González, él es Lalo Lugo, estamos en su taller y esto es el Enarte. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.